Hola amigos, saludos y bienvenidos. Hoy os traigo un pastel de chocolate que es una delicia y además ha triunfado en todo el mundo. Tiene más de 40 millones de visualizaciones y me ha llamado muchísimo la atención. ¿Qué textura tiene? ¿Qué sabor? ¿Qué ingredientes lleva? Y hoy os voy a compartirlo con vosotros. Si os queréis hacer, os dejo los ingredientes acá abajo en la cajita de descripción o al final del vídeo. ¡Comenzamos! Forramos el molde con film transparente y así no nos costará para sacarlo. Ya está, ya lo tenemos listo. Lo reservamos y seguimos con la receta. En un bol grande ponemos la leche. Añadimos azúcar. Tamizamos cacao en polvo. La maizena también, la pasamos por el colador. Y la harina. Y así nos libramos de los grumos. Ahora añadimos una cucharadita de café soluble. Lo mezclamos todo bien. Hasta que se integra todo bien. Y para asegurarnos del todo, lo pasamos por el colador. A ver si nos cuida algo. Ahora sí que está del todo. Lo llevamos al fuego y vamos mezclando. Sin parar. Ya notáis que va espesando. En este momento ponemos mantequilla. La mezclamos hasta que se funda del todo. Y añadimos chocolate negro. O si queréis con leche también podéis utilizarlo. Lo mezclamos de nuevo. Y acá se lo tenemos. Y lo llevamos al molde. Lo vertemos. Sacamos el resto que queda en la cazuela. Le damos unos golpesitos para sacar el aire. Perfecto. Lo tapamos. Con el mismo film transparente. Y ya lo tenemos listo. Y lo llevamos al frigorífico durante 6 horas. Y si es un día para otro. Mucho mejor. Pasado el tiempo. Y ya lo tenemos listo. Destapamos el film transparente. Fijaos. Está seco del todo. Ponemos un platito encima. Y damos la vuelta. Quitamos el molde. Y mira que pinta. Quitamos el film transparente. Muy bien. Y para no manchar el plato tanto. Ponemos un papelito de horno por alrededor. Así más o menos. Espolvoreamos por encima cacao en polvo. Y así te lo da un aspecto muy bonito. Y ahora os voy a enseñar cómo queda por dentro. ¡Oh! ¡Qué textura! Mira, 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 mira. Es una pasada. Y ahora llega el mejor momento. Por lo menos para mí. ¡Probarlo! Fácil, rápido y una delicia. No se puede parar. Si te ha gustado la receta de hoy, espero que sí, darle a me gusta y suscríbete al canal. Con este pequeño gesto me ayudarás a seguir haciendo más vídeos. ¡Hasta el sábado! ¡Chao! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!